Hola amigos, esta vez os traigo la bonita rumba, déjate querer, la menor, la séptima de paso, re menor, mi con séptima, mi mayor, fa, y este, o tapando todas, o arriba, como queréis hacerlo, y esto sería así. Bien, lo voy a hacer despacio, como lo veis, y voy haciendo tiradillos que la otra nota. Estoy en la segunda, segunda ley, segunda ley, segunda ley, primera ley, primera ley, segunda ley, segunda ley, y esta sería la melodía. Bueno, y esto sería así. Si llegas tarde a casa, te andas luchando por esos mundos de Dios, llegas necesitando de tus caricias y tus palabras de amor, no me niegues un beso, solo por esos malas mujeres. Déjate querer, mujer, déjate querer, déjate querer, mujer cruel. Déjate querer, mujer, déjate querer, mujer cruel. Todo te lo he entregado, te he regalado, todita, mi juventud. No me niegues un beso, no me niegues un beso, no me niegues un beso, solo por esos malas mujeres. Déjate querer, mujer, déjate querer, mujer cruel. Déjate querer, mujer, déjate querer, mujer cruel. Bueno, amigos, esta bonita rumba, ahora al final la pondré aquí abajo, en un lado, el manejo de la mano derecha, para tocar la rumba, y en el otro lado, la canción hecha por mí, en otro vídeo, cantada por mí, está un poquillo más alta, pues yo la pongo por aquí, al uno o al dos, no me acuerdo, y espero que os guste. No olvidaros de suscribir a mi canal, darle like, poner vuestros comentarios, seguiré subiendo más cositas.